Hola a todos. Hoy les voy a hablar de la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que decidió desafortunadamente que los que tienen el TPS no pueden aplicar para residencia permanente adentro de los Estados Unidos. La Corte Suprema decidió esta semana que los que tienen el TPS y una entrada ilegal a los Estados Unidos no son elegibles para aplicar para la residencia permanente adentro de los Estados Unidos. Así es que para todas esas personas que no alcanzaron a someter su aplicación antes de esta decisión van a tener que ahora hablar con un abogado de inmigración para que evalúen su caso y vean si hay alguna otra manera de cual usted puede obtener su residencia. Hay muchas personas que entraron ilegal a los Estados Unidos y de todas maneras arreglan su estatus. Pueden pedir un perdón. A lo mejor ustedes califican para un perdón. Así es que es súper importante que el Congreso pase la reforma migratoria que estamos esperando para que los que tienen el TPS y no tienen de otra manera como arreglar puedan conseguir esa residencia permanente. Estaremos al tanto de lo que decida el Senado ojalá sea este verano o antes del fin del año. ¡Gracias!